Solamente porque no te atreves Quieres y no puedes, vaya plan Otra noche solitaria, con la historia preparada Sin que te decidas a llamar 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 Es inútil toda esta comedia De pensar en ella y al final No es tan tarde que la llevas Tan metida en la cabeza Como un clavo te ha besado Díselo con flores esta noche Sin perder el tiempo No hay ningún motivo Para demorarlo más Díselo con flores esta noche Corazón abierto El mejor amigo del amor Es la verdad, la verdad, la verdad Música Música ¿Cuántas cartas hay amontonadas? Que jamás te atreves en día Las dos cuadras que separan Su ventana de tu casa Son un mar y un tanque a ver Díselo con flores esta noche Sin perder el tiempo No hay ningún motivo Para demorarlo más Díselo con flores esta noche Corazón abierto Que el mejor amigo Del amor es la verdad Díselo con flores esta noche Sin perder el tiempo No hay ningún motivo Para demorarlo más Díselo con flores esta noche Corazón abierto Y el amor es cierto No hay por qué disimular Díselo con flores esta noche 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 Gracias.